tranquila yo solamente te quiero tocar sabes algo que estás linda estás preciosa eres tremendo ejemplar estás bien alimentada verdad déjame tocarte me dejas tocarte tocarte si no me de no me de comer jamón no me de con el jamón yo lo que quiero tocar será más a vería que cuentas no me des con el jamón si lo único que quiero tocarte o de acuerdas a la vieja mía dándome por la cojea era tranquila si lo único que quiero tocarte me dejas tocarte ah